Es el momento en el que dos sujetos asaltan una taquería en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Dos sujetos que vestían sudaderas, abordaron principalmente dos mesas, los asaltaron. Al mismo tiempo que el taquero se percata de los hechos y huye uno de los jóvenes que se encontraba sentado, intentó correr, pero fue alcanzado por uno de los delincuentes. Los asaltaron, pues, y se fueron. Este es el resumen de Foro TV con lo más destacado del día. En Tonalá, Jalisco, dos sujetos armados asaltaron una tienda. Uno de los ladrones amagó con una pistola a los clientes. Mientras su cómplice tomó varios artículos y se los metió a una bolsa, las víctimas, incluyendo niños que estaban ahí presentes, se tuvieron que tirar al piso. La Fiscalía de la Ciudad de México busca a este individuo, un presunto violador serial que opera en la ciudad desde el 2012. Este sujeto está relacionado con al menos 26 ataques sexuales en contra de mujeres. La Fiscalía dio a conocer el retrato hablado del hombre y pidió a la ciudadanía colaboración para su captura. El feminicida serial de Atizapán, Andrés Filemón, fue trasladado del penal de Barrientos al de Tenango del Valle. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México informó que la decisión fue tomada exclusivamente de manera preventiva, con base en distintos estándares como la edad, el tipo de delitos que enfrenta y su situación legal. Autoridades de Colima y Jalisco continúan la búsqueda de Lucía Trillo Rangel, Rosario Sánchez Pérez y Liliana Martínez Flores. Ellas desaparecieron el 23 de abril cuando iban a una reunión en que sería una comunidad de Colima que está en los límites con el Estado de Jalisco. Desde que desaparecieron no hay avances en las investigaciones. En García, Nuevo León, fue encontrado el cuerpo de una mujer en una zona de juegos infantiles ubicada en la colonia Valle de San Blas. Tenía huellas de violencia, estaba envuelto en una sábana. Ya dicen las autoridades, iniciaron las investigaciones. Y en Nuevo León fue dado de alta el bebé que sobrevivió a la golpiza que le dio su madre y la pareja de su madre. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de mayo en una casa del municipio general Suazwa. Dylan, este chiquito de 10 meses, fue trasladado al DIF Capullos, en Guadalupe. Los agresores están en prisión. COFEPRIS realizó un proceso sanitario para garantizar que las vacunas AstraZeneca contra el SARS-CoV-2 envasadas en México sean seguras. A partir de hoy y en las próximas cuatro semanas, se liberan cuatro lotes de 3.403.080 dosis, de las cuales 894.900 se van a quedar en México. La Secretaría de Salud informa al corte de esta noche son 2.585.914 casos estimados oficiales de COVID en el país, con 221.960 muertes oficiales, por supuesto, sin contar el exceso de mortalidad. 1.917.958 personas que se han recuperado y del 24 de diciembre a la fecha se han aplicado 26.953.788 dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Un automóvil cayó en una zanja ubicada en la colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez. Ocurrió en la calle Miguel Laurenta y se realizan trabajos para la sustitución de una tubería del drenaje. El conductor no se percató de la zanja porque no había ningún tipo de señalamiento. Afortunadamente, resultó ileso. Alerta en la India ante la llegada del ciclón Yaz, que podría tocar tierra mañana. Por ello fueron desalojadas casi dos millones de personas en los estados de Bengala y Odisha. ¡Gracias!